¡Hola chiquis! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a uno de estos podcasts muy interesantes. Vean que el día de hoy es un podcast súper improvisado, porque me encontré, bueno, me querían asaltar por mis amigos de ellos. Y me encontré a Supremo y al niño Polla. Ve, perdón, al niño Discovery. Bueno, también. También. Y es que, bueno, hoy vamos a hacer un pequeño podcast con estos personajes, ya que son bastante irreverentes y bastante controlizables en redes sociales. Y vamos a sacar algunas dudas que muchos de nosotros tenemos aquí. Y es más, usted también puede comentar qué duda tiene de Supremo, del niño Discovery, y de alguno de los personajes del cual Supremo, pues, ha hecho, por ejemplo, al CR7. Pero en vez de decir irreverentes y todo eso, ¿por qué no decir estamos con los más mera pija de Honduras? Así tenés que decir. Es que aún no te veo diciendo malas palabras. Es verdad. No, no, no. Es que así tenés que decir. Vos tenés cara de crimen, loco. Vos tenés cara de crimen. Aún no te presto pistola, loco. Pero en realidad es que yo soy el más... ¿Vos el más pagador? No, el más educado. El más centrado. ¿De todos? Sin vicios. ¿Vos no te lo es vicios? Ah, es cierto. No salgo a la calle, no tengo vicios. No fumo, no bebo, estudio, soy titulado. Hombre fiel. Miren, qué lindo, qué lindo. Ahí tenemos sus fans allá. Al Pipe de Alderrama. Y el de la 45 más grande. Este... ¿Ah? Yo soy el Jordi. El Jordi, el Jordi. Ah, Jordi, ok, a huevo. Ok, este... Ok, mira, Supremo. A lo largo de la última vez que te vi loco, has crecido, te han quitado cuentas, has hecho canciones raras, has hecho canciones buenas. Incluso me has aconsejado, fue uno de los primeros que me aconsejó sobre este negocio. Sí. Y gracias por eso. Y... Te dejé ya como mierda. Entonces, y has crecido a tal forma de... Que obviamente has llamado la atención de muchas personas, obviamente, ¿verdad? Y en tu caso, pues también has crecido y sos el que... Aquí tengo el que más hate recibe y el que menos hate recibe. Porque yo nunca he visto que le tiran hate a este, ¿no? En Facebook le tiran hate en las otras redes, ¿no? En las redes, ¿no? Por... Y la gente come mierda, loco. La gente le gusta tirar pija, ¿no? Pero, bueno. Primero, ¿de dónde viene Supremo, loco? De la Lima. ¿Tú sos de la Lima? ¿Y vos? San Pedro Sula. ¿Vienen de casi el mismo lugar? Sí, sí, sí. A huevos. Ahora, ¿cómo vinieron ustedes dos acá a la Ceiba? Bueno, a mí este loco me trajo. ¿Y vos? Pues yo porque conocía a mi verdadero papá. Me vine para acá y me terminé graduar aquí. Me quedé trabajando seis años en una empresa. Cuando ya salieron las redes, por donde empecé yo a... ¿A los cuántos años conociste a tu papá? A los 17. ¿A los 17 años? ¿Y te hizo falta tus primeros 17 años, tu figura paterna? No, no le pongo corazón, no le pongo mente a eso. O sea, que sí... O sea, no, pero ya hablando en serio, o sea, sin tu barrera, pa. Te hizo, pues, si buscaste a tu papá fue porque te hizo falta. Es que siempre tuve una figura paterna que yo pensé que era mi papá, que era mi padrastro, pero ahora me pasaba trampando pijas. ¿En serio? No, ya fuera de paja. Y ahorita que estoy a la edad de 28 años, donde yo me doy cuenta que gracias a esas agarradas pijas que me pegaban, no me arruiné en el aspecto de que drogas, vicios, calle, nada de eso. O sea, que al final tu papastro fue tu papá y tu papá fue tu papastro. Pues, cuando yo vine, yo trabajaba vendiendo ofertas de cloro y sedex en la calle. O sea, yo iba a las casas y... Hola, fíjate que andamos ofertas de cloro y sedex y jaboncito. O sea, un combito, me entiende. ¿Qué valía? ¿10 baras? Igual que 10 baras en el 2000. Te estoy hablando del año 2010. A huevos. Entonces, llegaba a las puertas de la casa a tocar así para ofrecer el producto. Cuando ya llegué a la Miramar fue donde mi papá salió, que no sabía que era mi papá. Y me dijo, ¿eh? ¿Vos te pareces a un hijo mío que tengo en San Pedro? ¡No! Así conmigo tu papá. Entonces, tenía una foto y me enseñó, pero no me parecía obvio. Vas a ver que yo soy chélde. Cuando ya me voy para San Pedro Sula, ya llevo eso en la mente. Ya llevo eso en la mente y le pregunté a mi mamá y mi mamá me dijo la verdad. Era no tu papá, tu papá es el que te sale. O sea, que según vos, tu padrastro era tu papá. Hasta los 17 años, sí. Pensé que era él. ¿Y te enojaste con tu mamá? No. Como te digo, yo no le pongo mucho sentimiento a esos. Ok, pero o sea, ¿cuál fue tu caída, tu primer pensamiento cuando tu mamá te dijo? Yo me alegré, man, porque mi padrastro me... Yo jugaba fútbol. Yo era muy bueno jugando fútbol y nunca me dejó salir a jugar fútbol. ¿Me entiendes? Man, yo pasé un proceso difícil, yo ni tele tenía. Yo hasta los 17 años nunca vi tele. O sea, vos no tuviste caricaturas de chaval. No tuve caricaturas. Por eso ahorita mi hobby, mi mayor pasatiempo es ver películas, series. Con Caracolito nos ponemos ver películas. Ah, bueno. Y vos, Caracolito, ¿cuál es tu historia? No, pues un chavalo sanpedrano. Que tuvo bastantes trabajos, la verdad. Estos no me creen que he tenido bastantes trabajos. 150 trabajos, ya que tuve tonto. 150, uno por día. Es que yo comencé a trabajar, es que trabajaba por mi edad. Trabajaba como temporal. Ok. Entonces, por mi edad. Como a los 16 comencé a trabajar, trabajaba con mi papá de ayudante de albañil. Trabajé en una tienda de útiles, también descargando cajas. ¿Cuál fue la peor chamba? ¿Tú 150 chambas? ¿Cuál fue la peor? Ser busero. Pero máximo respeto al busero también. Que te hago una demostración, ¿cómo fue busero? ¿Cómo le hacías como busero, loco? Sube el papi. Ey, papi, el de mochila roja, espérate más al fondo, papi, que caben dos ahí. Pues, a ti vamos allá. No le creo que sea busero. Es muy educado para el busero. No, lo que pasa es que ahorita... Ahorita que tu voz de busero la cambiaste por la de Discovery. Exacto. Yo te voy a decir algo, algo que vos no sabías. El que empezó la voz de Discovery fue Jonuelito. Ah, fue Jonuel. Sí. Lo que pasa es que a Jonuelito no le paró bola cuando yo escucho a él que imita a Jonuelito. Y yo le escuché que no sé qué están hablando ellos dos. Y yo le dije a él, ese es tu boom. Y Jonuelito... Ah, por la de mi mueble, así, por fregar con este. Y este escuchó, dijo, hacer videos así. Y pues, por ahora grabamos con vos allá en San Pedro Sula, con este Jonuel. Y subimos videos así, ya después, este, pues... Como que vio el personaje para otra... ¿Cómo puedes decir? Eh, el potencial, puedes decirlo así. Porque yo lo conocí, ¿me entiendes? Así en un restaurante. Él llegó a pedirme una foto como fan. Lloró. Aunque ella que no lloró. ¿En serio? Él no estaba temblando decir la verdad. Yo lo dije que estaba... O sea, para vos es tu sueño trabajar con Supremo. Amá, amá, tú, un Tick-Tocker. Que el alcoholito siempre ha sido tímido. Ok. Pero, espérate. ¿Cómo te sentí de trabajar con tu más grande estrella? Soy súper agradecido con él. La verdad, siempre le he dicho que agradecido con él. Y... Y nada, ¿cómo te... Agradecido. Te vas a llorar. Yo trato de que ellos no ensucien mucho su imagen. Así como me tiran pie a mí. Si hacemos de vez en cuando tiene que salir de esa rutina de que muy sano. ¿Me entiendes? Hacer algo más... Para llamar la atención vos, a ver. Sí, para tener el empuje. Exacto. Ok, entonces. ¿Cómo caíste a la ceiba? Aparte de qué te graduaste, qué estudiaste, qué haces de tu vida aparte de lo que haces ahora. O qué hacías antes de hacerlo, de lo que haces ahora. Bueno, como te dije, yo trabajaba, igualmente estudiaba. Estudiaba música también. Se me complicó, se me juntaron las tres cosas. Entonces tenía que decidir algo. Entonces me salí del estudio para trabajar y poder ayudarle a mi mamá. Ya que mi papá, pues, bebía bastante. Y era... ¿Ya bebía? ¿Ya no existe tu papá? No, sí. Todavía bebe. Ok, ok. Pero entonces me tocaba trabajar para ayudarle a mi mamá. ¿Y vos bebes? No, no bebo. No tengo vicio. No tengo vicio. Bueno, que bueno, a veces, miren, a veces si usted es padre, ¿verdad? O si usted es alcohólico y tiene hijos, este, de verdad, piénselo dos veces porque usted no sabe el daño que causa en la familia. Me manate bien que mi papá fumo marihuana desde los 12 años. Me manate bien. Entonces yo no arreglo. ¿Pide marihuana y lo va? Sí, desde los 12 años. Entonces yo vi eso, dije, no, yo no voy a caer en eso. ¿Entiendes? O sea, una imagen en la cual no querés, no querés en tu vida. Exacto, exacto. Oye, qué interesante, ¿verdad? ¿Y vos por qué andás ansioso? Así soy, ansioso. Así soy, ok. Es porque estoy nervioso tenerte aquí. Bueno, muy, muy, muy impactante. Entonces vos decidiste trabajar para darle comida a tu familia. Este, y paralelo a ello, pues, te encontraste ese talento, lo cual, no sé, cómo te has sentido en los, ¿qué, cuántos años llevas haciéndolo? Dos años. Dos años. ¿Cómo te has sentido en estos dos años con ese personaje? No, pues, súper bien, la verdad, súper bien. Siento que va a llegar a un nivel que Caracolito ya va a pasar de moda, ¿me entiendes? Pero hay que aprovecharlo hasta mientras dure ahorita. Ok. Ahora, ¿te has cansado de ese personaje? O sea, has dicho como, ya estoy, ya no quiero hacer esto, ya estoy mamado que la gente, ¡ay, vos, haz la voz de Caracolito! Sí, es difícil, es difícil porque, porque, se podría decir que esfuerzo la voz, ¿me entiendes? Y ahí viene que voy en la calle, me dicen, habla como Caracolito y tal vez ando afónico, y no puedo. Lo que pasa es que mientras el bajo ya está haciendo, ya la voz se le está, la voz va a mover. La va a, está perdiendo los dientes de leche. La tiene más gruesa. Es el problema, es el problema, la verdad. Ok, ahora, este, regresando con vos, pues, descubriste que tu papá, tu padrastro es tu papá y tu papá tu padrastro, tu relación con tu familia, ¿cómo es actualmente? No, muy bien, muy bien, yo siempre pendiente a mi mamá, que es lo más importante, vos sabes, a mis hijos, pues, a mi padrastro, la verdad que si, después de ahí la reodio, porque hubieron sueños que, a tu padrastro, a mi padrastro, porque hubieron sueños que yo no pude perseguir por culpa de él, porque él quería que yo lo estudiara, y que no está mal, ¿me entiendes? Sí. Y, pues, no conseguí el sueño de lo que era jugar fútbol, que es lo que yo más quería. Pues, la música, yo empecé haciendo música, bro, cuando vine a Ceiba, fue que, yo me nació como eso de hacer música, no tengo la mejor voz, pero va a ver que el autotune te ayuda, es que la real, ¿quién no usa autotune? Correcto, correcto. ¿Quién no usa autotune? Y ahí fue donde me, no escribo, pero tenía que me escribir, y ahorita todavía tengo un compositor, y ahí estábamos siempre haciendo el belgueo, si se... ¿Y la música lo haces por, no, no querés, no es tu verdad? Por un tiempo era un sueño poderoso. Por un tiempo la agarraste fuerte, pero como que, como que mucha gente te traicionó dentro del ámbito, ¿verdad? Sí, 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 entonces vine yo y dije, bueno, me voy a poner a hacer tontera, porque la tontera, yo miraba que vendía más. Y realmente lo que me está dando de comer es la ridiculeza. O sea, ¿vos estás consciente que lo que haces es tontera, Antonio? Es tontera, claro, que todo el mundo lo sabe. Ahora, ¿te duele un poco saber que la gente consume, prefiere consumir más la tontera que el trabajo y el esfuerzo, como la música bien hecha, como contenido bien hecho? La verdad que sí, porque cuando yo empecé fue haciendo cosas bonitas, románticas, cosas buenas. Entonces yo miraba y tiré como 10 videos, así va, haciendo cosas bonitas. Ya después salí con una tontera y yo miré que se pegó, wow. Hice otra tontera, estúpida, porque estúpida, exagerado. Y miré que eso daba más. Ahora, si las cosas fueron al revés, si el público te apoyara por hacer cosas buenas, ¿qué haría Supremo? Contenido sano, así, no diría ni más las palabras. O sea, que lo haces por obligación y no por opción. Lo hago porque yo sé que eso me va a funcionar. Porque si te ponías el video que hice con Jonelito del Beso. Sí, viste que andaba tape. Yo sabía que era algo fuerte, pero sabía que íbamos a volver tarde que hablar. O sea, a usted andaba en tape. Pero eso igual es beso. O sea, es como cuando le das con condón. Es como cuando le das con preservativo. ¿A qué me hago la mano? Espérate, el beso de ustedes dos... Espérate, vení para acá, vení para acá. El beso de ustedes dos... Al lado del macho, oye. Vamos a ver si lo hacemos despacio por acá. Con que te hagas, con que te pongas tape en beso en beso. Porque si vas a tener relaciones con condón, es prácticamente lo mismo. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vos besarías a un hombre? No, yo no lo besaría. Entonces vos tenés tu masculinidad frágil. No, no, no. Simplemente no lo besaría no por una masculinidad. Simplemente porque no me atrae. ¿A vos te gustan las mujeres? Me gustan las mujeres. ¿Sabes qué? La mujer, antes de ser mujer, fue semen de hombre. Sí. O sea, ¿te gustó un hombre? Es que es como... Dale, dale, seguí, seguí, seguí. ¿Sabes qué te gustan los hombres? Chupa semen. Chupa semen. ¿Sabes qué? Vos puedes besar a tu mejor amigo, con tal no le mordas el labio. O no cerres los ojos. O no cerres los ojos. Porque si cerras los ojos y mordes el labio. Hay sentimientos. Hay sentimientos. O sea, que el beso con cerrado los ojos, culerada. Ya es culerada porque hay sentimientos. O sea, si yo les digo que se besen ahorita. Nah, tampoco. No, porque ocupamos prepararnos psicológicamente. Un beso, un beso sería, ahorita un beso sería top. Te voy a contar, te voy a contar. Porque, no, 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 un beso ahorita sería top para que me demuestren su teoría. ¿Sí o no? Para que demuestren su teoría. O sea, un beso a ustedes sería... Y te besas con caracoles. Demostrame tu teoría. No. No, pero si es verdad lo que él dice, que no tiene que dudar de su sexualidad, dale el beso. No. No. Sí, demostrando a él. No, no, no. Es que el beso de nosotros ya fue. Pues sí. Demostra, demostra, demostra tu teoría. Besalo sin cerrar los ojos. Besalo sin cerrar los ojos. No lo comprendimos. Besalo sin cerrar los ojos. No. Lo que pasa es que no nos besamos, había un take. O sea, todo fue actuado, ¿me entiendes? Va, pues, pasame una papita. No, tampoco. Es que la gente, es que fíjate que la gente piensa, ¿no? Es que no es que no inventes. La gente piensa que lo que nosotros hacemos no es profesional y si es profesional, cabrón. Pues sí, vaya. Aguaya, agarra la papita con el labio. Dásela de boca, boca. No, hombre. Dásela de boca, boca. Dame otra papita, dame otra papita. Es que te quiere que nos besamos, güey. Pues sí, vaya, para que sea viral. No, no, yo siento que Gazu quiere ver a dos hombres besarse porque ojo se excita. No, 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 es que quiero probar la teoría de él. Algo se le excita ver a dos hombres besando. Quiero probar eso, quiero ver eso. Ah, no, lo que pasa es que eso es lo planeado. ¿Cuánto tiempo se prepararon para ese beso? Uy, casi una hora. Solo para hacer la toma casi una hora. ¿Por qué? Porque hoy no quería, sí quería, pero no quería la vida. No, sí quería porque yo sabía, pero al final y al tiempo te venía diciendo que yo no tomaba la decisión y cuando ya sentía que estaba apagadito, vamos con el beso. A buscarte y las herramientas necesarias. Pero es que beso con tape es beso, güey. O sea, es... Te la meto a este pescuezo, no, güey. No, no es beso. No es beso. No es beso, güey. ¿Le consigo tape? No. Es que ya pasó y no sentimos nada, güey. No hay amor después de eso, ¿me es coito? Si no me paro, no hay amor. ¿Me es coito laboral? Ah, es verdad. ¿Me es coito laboral, entonces? Yo creo que te quiere ver a dos hombres besándome. Le excita. Ahora, pregunta, ahora, pues ya que estamos a tres, va en tres, ¿cuántos son en su club total? Ah, toallita de homo 11, ya. No, en serio, loco. Esa es que dice supremo y su pandilla, güey. Entonces, ahora, de todos, ¿quién es el más... al que le tira más hate? Ah, a mí. A mí a Majo. ¿A vos y a Majo? En serio, Majo lloró la otra vez, de verdad, porque le... Es lo que te digo, que nosotros hacemos todo ya con mentalidadcito, estrategia. Es la... nosotros lanzamos la rola, mira, las mujeres que metimos semidesnudas... Ajá. ¿Está prendido? Sí, sí, sí. Las mujeres que metimos semidesnudas ya sabíamos que le iban a tirar pija el video por decir que se iba a ir viral. Vas a ver que el eje de ese viral la mierda. Ah, güey, güey. Eh... lo de Majo, miramos que la rola se quedó en 50. Yo planeando una estrategia, le digo, Majo, vas a llorar. No, ¿qué? ¿Cómo voy a llorar? Le echamos pasta en los ojos y llorar. Le echamos pasta en los ojos. Y de sí, yo le escribí el guión. Decí esto, esto, esto y esto. ¿Un millón? En dos horas. ¿Un millón de qué? ¿Views? Un millón, el video. Un millón, un punto dos, para la... ¿El video de la lloración o del video musical? No, de llorar. Ok. De ese un millón, mandó como 70 mil al video. ¡Ah, pucha! Estrategia, Doc. Ahora, ¿es tu ex o es tu actual novia? Mi ex. Es mi ex. ¿Hace cuánto después no veas ahora? Pero sí pisan, vos. O sea, es tu ex, pero siguen teniendo coito laboral. ¡Muy bien! Coito laboral. No, no, lo llevamos bien. Pero pisan, ¿no? Lo llevamos bien. Tengo una pregunta para vos. ¿Qué sentiste? O sea, quiero saber si fue a propósito, estrategia de ustedes, de sacar el video íntimo de este man, de la uña de gato de este con Majo. No fue planeado, andaba bien ebrio. ¿Vos andabas bien ebrio? Los dos. Todo el mundo andaba ebrio, la verdad. Esa noche fue 31, creo. ¿Qué fue? El video se grabó el 31. El video se grabó el 31 de diciembre, el año pasado. En ese momento yo no andaba con ella todavía en relación seria ni nada. Solo andábamos ebrios y yo andaba fogoso. Ella andaba fogosa, cachonda. Y se dio la oportunidad en un automóvil. ¿Y por qué lo grabaron, loco? No sé. Ella me dijo, ella me dijo, grabame. Y yo, dale, no hay pedo. Pero el pedo es que yo en ese momento acababa de instalar Snapchat. Yo no sabía usar Snapchat. Y cuando yo miro que yo lo doy a YouTube. Yo andaba a Internet. Cuando yo llego a la casa que se publica esa cosa, el día siguiente me levanta este envergado. Pam, pam, pam. Ey, vos la acaban de cagar, que no sé qué. Mike, ¿qué hice, bole? ¿Qué hice, bole? Y me dije, ay, sale aquel con el que me comparas vos, que es Alonso. Que sale María José ahí y le dice, ajá, ¿qué pasó? Le dije, nada. Vos quedas en un video mamando. Y en ese momento fue como de que ahí me bajó todo. Lo que era porque me levanté y todavía andaba medio bolo. Y le digo, vos lo subiste, bole. Y en eso yo empiezo a revisar y mire que yo lo subí. O sea, por el vergueo. ¿Y se enojó ella con vos? No se enojó porque los dos estábamos en estado de ebriedad. Ella me comprendió en eso. Ahora, los padres de ella, ¿qué dijeron? Los hermanos. No, en el momento que se da eso, estos están nulos. O sea, estos quedan nulos porque, vos sabés, porque algo así, más de puta. Qué pedo, ¿ah? Correcto. Y ya les dije yo, aquí tienes dos opciones de una. Primero fue llamar a la mamá de Majo, ¿ah? Tienes dos opciones de una. O le van a hacer memes, o ustedes aprovechan eso a hacer memes ustedes mismos. Y entonces ella, como tenemos un grupo, perro, perro, esto, esto, esto pasó. Y Luis fue el que empezó a tirar memes de pingamocha, pam, pam, pam. A atacar más a este para que no atacaran mucho a Majo. Pero Majo no se salvó de las otras personas que cabecea mejor que Pavón, ¿me entiendes? Perdón, perdón. Entonces, es que el meme, loco, el meme, el meme, el meme. Perdón, perdón. Ponemoslo en serio. Entonces, ¿y vos estabas en ese momento? No, no estaba. No existía. No había nacido el brother. Ok, entonces, después de los memes, ¿su relación ha sido más fuerte o cómo decidieron ser novios? Un día andaba bien gay yo y le dije que eres mi novia. Y Simón me dije ya. Vaya, está bien. No, este, le pedí que fuera mi novio el día siguiente de mi cumpleaños. ¿Y cómo lo pediste, loco? Pero, o sea, relatánoslo, detállanos. Da risa, la verdad, porque no éramos novios, pero me celaba. Ok, es normal eso, ajá. Es normal. Era como las dos de la mañana y siempre era costumbre que peleábamos a esa hora. ¿Sin ser novio? Ya me estaba preparando mentalmente para pelear a las dos de la mañana. Y en eso le digo, ah, no quiero pelear. ¿Querés ser mi novia? Le digo, ¿para evitar la pelea? Sí, men. Pero lo quería decir, o sea, desde ese tiempo venía planeando eso. Ah, es culerada. ¿Querés ser mi novia? Sí. Y al día siguiente yo no le había dicho esto, guirro. Sí. Al día siguiente ella sube una historia. Hoy me pidió que fuera mi novia. Y este pieja con su pelear. ¡Qué pija, culerada! Lo normal de los amigos, vos sabés. Ah, bueno. No, pero Majo solo, o sea, anduvo con vos también? No, Majo. Majo solo ha sido novio. Lo que pasa es que el papel que usamos todos es crear ese mismo morbo. Es que es el morbo que nosotros usamos. Mira. ¿Vos respetar a la novia? Hubo un momento en el que Alonso. Ajá. Estaba eso de que o no sabía si se la comía Alonso o me la comía yo o era este. Porque en ese momento estábamos con ese auge. No. Ah, la gente. La gente no sabía porque nosotros hacíamos eso de que grababa un día con este de romance, grababa otro día con este de romance y la gente no sabía con quién era que estaba. Pero realmente es una pareja de él. Nosotros que hacemos esa movie así para dejar de que hablas siempre. Ok. Si vos te fijas, nosotros tratamos de que digan eso que no es bueno. ¿No? Que no es bueno, pero eso es lo que siempre estamos en el pico de la gente, pues. Ok. Luego, ¿su relación con tu brólogo? Brólogo. Es que mira, yo me conozco con ella hace como dos años y medio. Un paréntesis. ¿Y la mamá qué te dijo? ¿Después del video? Ajá. No, me odiaba. Me odiaba. Cualquier mujer. ¿Y te perdonó la mamá de ella? Sí, fíjate que me llevo bastante bien con la señora y logré agarrar el cariño de ella, la verdad. En San Pedro Ursula, porque yo me moví de Ceiba para San Pedro Ursula como nueve meses por ella misma. Para estar con mi exmujer. Ok. ¿Qué serio, ah? Es una persona muy... Y ahí fue donde me fui ganando el cariño de mi exfuegra. Corre, mira. Mira, ella te dice yerno. Yo me burlaba. Yo me burlaba de ella. Y ahorita me estoy enamorando yo, pero... ¿Por qué estás enamorando, loco? Sí. ¿Con quién andás? No, no ando todavía, pero estamos ahí en el intento, tú sabes. Imagínate que no andan y se tatuaron. ¿A tu pareja? Sí, ella es la que presumo ejercer, pero no es mi novia todavía. Ah, ok. ¿Y le vas a decir? Estamos esperando el tiempo de Dios. Es tío de la madre. Me traté con ella, pero... Ay, te tatuaron. Ay, qué lindo. Miren, me le voy a enseñar. Señora, ahí está ahí el tatuaje, está ahí el tatuaje. ¿Miren? A un aguacatito. Y tenés este sticker también. ¿Y esto qué significa? Esto porque me lo repasé y me había caído. No me lo cuidé. Es que la piel de Prieto es clavo. Ahora, ahora, me llega. Bueno, ¿ya superaste tu relación? ¿O todavía te duele? No, no me duele. ¿Pero por qué cortaron, loco? Problemas, mucha pelea. O sea, problemas normales de pareja. ¿Quién es más tóxico, vos o ella? ¿Quién es más tóxico, él o ella? Ella. Ella. ¿Quién es más tóxico, él o ella? ¿Te pegó alguna vez? Sí. No, ¿para qué negarlo, hermano? ¿Para qué negarlo? ¿Cuántas veces te pegó loco? No, no me acuerdo. Me cuenta ella que una vez andaba ebrio y yo, llegamos a la casa y estábamos discutiendo y yo no paraba de hablar ni pija. Y para callarme me pegó dos pergados, papá, y ahí me quedé calladito. Solo así me pude callar, dijo ella. Sí. Y me dormí. Ahora, ¿entre ustedes nunca había un problema de egos, de quién es mejor, ni nada de eso? No pueden haberse en el grupo. O sea, es ley del grupo. Es que yo soy el mejor. Pero, ¿por qué me pones eso así? No, porque todo el mundo es la baja. O sea, si vemos que alguien quiere aquí, todos la bajamos. Sí. No existe. ¿Quién ha sido el más agrandado? Luis. Ah, Luis. Sí, es que ese es más agrandado. Es que ese es más agrandado. Es que ese es más agrandado. Es el único que aceptamos que sea agrandado. Sí, que ese es agrandado. Ahora, ¿sigue siendo del parte del crew? Sí, sí. Lo que pasa es que a él le gusta la movie de Millonario. Mira, eso yo ya lo dije a él, va. A que la movie de Millonario trae consecuencias, pero... Entonces a nosotros no nos gusta la movie de Millonario, porque nosotros somos normales. Hacemos nuestro dinerito... ¿Y él vive aquí en la serie? Sí, para nuestra familia normal. Ok. La que tenía ese problema fue más de un tiempo. A él se lo decía, yo no se lo decía a ella, porque siempre que lleva la batuta soy yo, ¿me entiendes? Si miro algo mal, se lo digo. Ok. ¿Por qué no? ¿Por qué no sea grande? ¿Vos te has fijado que mis posts en Facebook? Ajá. Siempre tiro cosas como agrandado, ¿va? Ajá, correcto. Pero eso es para que la gente tire pija. Y me hagan viral siempre. Sí, obvio. Pero ya en la vida personal, en el tiempo de nosotros así normal, no permitimos eso. Entonces ella tenía ese problema, porque él siempre ha sido humilde y yo se lo mencionaba a él. Pero decirle esto y esto a majo. Pam, pam, pam. Pero nadie se lo decía. Porque la maje se pegó, ¿me entiendes? Ok. Nadie le decía hasta que un día le dije, mira, vos tenés este problema, pam, pam, pam. Porque ella sintió que yo me alejé, ¿te acordás? Porque a mí me molestaba eso. Bueno, esto es lo que hago. Cuando me molesta algo me alejo, no digo. ¿Y el más humilde quién es? Minisege. 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 Este también, perro César. César, saludo para César que está allá atrás cámara, buena onda. Lo que pasa es que todos son humildes, ¿tó? Lo que pasa es que cuando yo miro que es que yo no sé si eso es normal en el humano, en el ser humano. Porque este yo a veces le he escuchado cositas de agrandado, ¿verdad? ¿A qué le he escuchado? Vamos a ver, vamos a ver. Después vamos a ver qué he escuchado uno del otro. ¿Qué es lo que te he escuchado que yo te he dicho? No sé, no, no. Así como que... Decíselo, decíselo. ¿Por qué has agrandado? Ah, ¿qué me dice, perro, este video ya no me ha dado un millón? Agrandado. Ahí está agrandado. Ahí está agrandado. El video ya no me ha dado el millón, lo bajo. Ajá. Sí, sí. ¿Qué cosas de agrandados tiene este? Esto yo vengo y mallado, espérate. Pero vos sos igual. No, yo no he agrandado. ¿Qué hay muy bachado? Porque ha subido un video de los días 50 mil en una hora. Pero no lo digo. Es que ese es el problema, que yo no lo digo. ¿Vos te lo tragás? Pero yo es que ya te ligado por molestar y vos a ver. No, yo digo así. Ah, no, me pegó, no me gustó. Porque si en una hora un video mío no haga mínimo 100 mil, es que no gustó. Porque no hay algo morbo. Porque es bonito el video o lo bajo. Eso es normal, o sea, uno ya está acostumbrado tal vez a tener una cantidad de número exacto. Por mínimo, tal vez unos 100 mil por mínimo. Entonces cuando yo mira que solo 10 mil, que 20 mil vistas, uno se siente como... Tengo gustado. Hay uno de los grupos que es el más acabado y el que más habla de pistos. Chilling. Chilling. Es, si va a puesta frontera, entonces yo le digo, perro, no hables de dinero o de números. Ajá. De números no hablemos porque él tiene 100 mil. Ajá. Yo tengo 215, él tiene 100 y pico. Ok. Y para mí todos somos iguales. Joder, me estoy verificado. Jajajaja. Este es un mal. Digo, ey, me hiciste... Yo tengo pedacabioto también. ¿Me hiciste caso con la verificación, va? Mostro, mostro. Ah, huevo. ¿Cómo hiciste? Porque a mí no me verifican todavía. Con la compañía que yo trabajo, ellos verifican. Ah, sí. Sí, verifican. Vamos a hablar de eso después. Vaya, vaya. Hablando de... Obviamente, ya sabemos quién es el menos humilde. Y vos, para vos, ¿quién es el menos humilde? Aparte del supremo. Ya hablando real, real, va. Fíjate que Alonso también es humilde. No, pero... A su manera, pero es humilde. No, pero no se ha adelantado. No, 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 no. Pero no se ha adelantado, ¿no? Bueno, por lo menos en mi caso, que ya he pasado más tiempo con él, no lo he visto. Tu mejor amigo... Vaya, si vos tuvieras que rescatar a uno de todo tu cruz, ¿a quién rescatabas? A este. A este. ¿Vos? A este. ¿Y vos? Ellos lo jodieron. No me has salvado. Alonso. No, este Alonso. No, este Alonso. A quien, si a vos te tocara rescatar, salvar la vida a todos, a uno de todos tus amigos, ¿a quién le rescatabas? Puede ser Alonso. Alonso. Y vos venid, 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 venid por acá, venid por acá. Aquí, 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 venid, te quiero. ¿A quién, a quién, a quién rescatar, a quién rescatarías? A Miniseach. A Miniseach. Vean, por este man es el guachi. Ok, ahora, ya cada quien rescatando a los demás locos, todos son leales entre tu cruz, para vos eso, ¿eso es algo importante? Mira, te voy a decir algo real, no son leales porque si yo llevo una nena a la casa, viene y este se la come, se la come. ¡Patrón! ¡Patrón! Él es el patrón, loco. Él es el patrón, loco. Estamos aquí en vivo, alguien de las mojas. Vamos, venga, venga para acá, entra acá, entra acá, entra acá. Vamos a hacer un espacio. ¿Qué hay más de la mano? Chiba, la mano negra que está andando ahí, no crea que voy. Estamos, venid, satáte, 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 satáte. Dale, se satáte, no se puede, porque no va a caber, tu loco. Vamos a ver. No cabe. Si cae, usted la va a rimar, pero... Dale, 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 pues bueno. Bueno, ahí sí, bueno. Ahora, ha, decímelo al día, después que aproveche, pues que termine este ego. La lealtad, ¿qué pedo? Esto más es, mira, hemos perdido ese código nosotros de los amigos, pues. Pero la culpa no la tenemos nosotros, la tienen las mujeres. A huevo, confirma. Porque digamos que es feo hablar de este tema, pero es que pasa mucho. Si él conoce una güeyra y él no quieren, se la come, pues diga así, va. Él se mete con la chavala. Y la chavala también quiere tener algo serio con él, él no quiere. La chavala viene y se mete con otro. ¿Solo por fregar? Solo por fregar y nosotros nos decimos que no. Aquí el que perdona a Dios, nosotros no. ¿Vos a quién no le confías a Majo, loco? A ninguno. Vaya, él sí confía en ustedes. ¿Por qué sabe? Porque Majo es de grupo, perro. Es que Majo nadie le va a querer comer. ¿No cuenta? No, porque ya vimos que le gusta lo pequeño. Bueno. No, no estábamos. Sí, no dije nada, no se defiende. Veo que es la real, perro. Es la real. Ya todo medio mundo, o sea, todo medio Honduras sabe eso. Ah, huevo, huevo. Bueno, ahora, hablemos del hate de tus videos musicales, loco. Últimamente has estado en el ojo del Huracán, sacaste una rola con Majo, que es una canción que ya se había sacado antes con Gatillero. Gatillero, ¿no? Este, y hay varias radios, como la Top y entre otras radios, la pusieron a comparación. Y vos saliste a defender tu punto de vista. Ok, ¿por qué, loco, crees que la gente te le tire tanto hate a tu música, loco? Porque soy yo. ¿Vos crees que los directores de radio en esa parte te tienen envidia? No es envidia porque ellos ya son locutores y ya están en lo que están. Pero no están arriba de uno, tampoco. Ah, huevo. Ellos necesitan de vos. Tanto como nosotros necesitamos de ellos, ellos necesitan de nosotros. Y ellos tienen que respetar lo que uno viene haciendo, seamos nuevos. ¿Pero ves ético que los directores de radio, locutores, te huelen así de esa manera, loco? Ellos están todos, de aquí somos libres todos de criticarlo. Solo que tienen que respetar porque si yo vengo el día de mañana, a mí me dijo una estúpida ahí, de la Top, de los 107.7 me pone que la canción la suena para ayudar. Y si yo vengo el día de mañana, a mí, esas radios la escuchan cinco personas. O ponerle que a 20, máximo. ¿Para vos cuál es la mejor radio de Honduras, loco? Siempre le voy a tener el respeto a Radioactiva, que lo digo para mí la mejor hasta ahora. Y la peor, yo respeto a todas las radios. Ah, huevo. El punto de ella es que viene y me dice Te metiste con la top número uno Yo le dije mami que yo no le tiro a las radios Te tiré a vos Porque vos me estabas insultando a mi Si yo ni te conozco y vos me conoces a mi Le dije a ella, me estaba Kimberly Creo que se llama de la top Entonces me molesté Porque yo no la conozco a ella, me estoy insultando Que es libre de insultarme Pero yo la mencioné en una historia Le dije papá, papá, la magia de la top Pero a la top nunca la insulté ni nada de eso Porque conozco al director, no sé si me tiré la pija ¿Quién faz? ¿Quién faz? No sé si es DJ Faz No sé quién es Lo que te quiero decir bro es que Ellos Si yo vengo y saco un tema, yo le pago payola Que ellos cobran a la payola Y no le cumplen con lo acordado La payola Ellos tienen que respetar eso, me entiendes Porque los artistas nacionales por eso no crecen Porque no tienen una inversión Entonces si yo vengo y les voy a pagar Ponlele 300 dólares a un maje Me tiene que sonar Me tiene que sonar, si me dicen Te voy a sonar 10 veces Ponlele que ¿Cuántas veces es lo normal que te puede sonar una radio? Te puede sonar hasta Al día Al día Al día Al día Unas 15, 20 veces Al día Sí, unas 15 Entre más te suena más Y si yo voy a pagar una radio Para que me suene 15 veces al día Y yo lo me Me suenan 10 por decirlo así Me tengo que enojarme Entonces yo tengo que cumplir Porque el artista por eso es que no invierte tampoco en eso Si yo supese que la radio me va a pegar en Honduras Yo pagaría Payola ¿Y hay radios que te han cobrado Payola? A mí no, pero la disquera con la que trabajaba así ¿En serio? ¿Qué radio es loco? No, no voy a mencionar nombres Porque tampoco quiero pedos con ellos Pero sí han pagado Payola Y no sirve ni pija No sirve ni pija, ¿tos? O sea, que cobren está bien Lo que no sirve es que no te cumplen No cumplen Y es que no sirve ni pija, ¿tos? La nueva generación La chavalada Que es la que me interesa a mí Que me puede pegarme Ellos no escuchan radio Escuchan Spotify Y a mí la YouTube Y todavía Spotify Ok Bueno, ese es un buen argumento Ahora Este En tu pedo con música Con música ¿Por qué ya no estás en una disquera, loco? Estafa, ¿dó? ¿Y qué pasó con tu última disquera? Con MC Productions Estafa, ¿dó? Te estafó Te venden sueños El problema con ellos Fue que me vendieron sueños Donde que Ay, te vamos a Carbiza Vas a conciertos Que ya, yo me alegré Firmé cinco años Después cuando me tumban la cuenta De Instagram Ellos me dicen que no Que ya no me neces... Ah, ¿cómo fue que me dijeron, vos? ¿Qué fue que me dijeron? O sea, te quitan Te tumbaron la cuenta de Instagram Y dijeron que ya no te ocupabas Y perdieron el interés en mí Entonces dije yo Ellos me buscaron por los números O sea, ok Entonces vos crees que el contrato No era legal Ah, ¿y qué pasó con el contrato? Ellos me dijeron que No me habían metido al sistema No sé qué sistema Entonces ahí quedó eso Pues va, normal Tumbado Pues seguí, seguí La rola mía Que tiró ahorita Con Majo y Goren Arana Que es de Goren Arana Pero ahorita es mía Ok Eh... Esas rolas se pegó en cinco días En las diez rolas Que tiró en Ciproduction ahorita Porque era mi hijo orgánico, va Ok Puro hate, pero orgánico Ok, entonces ellos te tiran Ellos sí pagan para YouTube Y todo eso Sí, ellos pagan Pero vamos, por ley Tienen dinero Yo no tengo dinero Y terminaste en buenas ondas Con Chevo No, con el Ciproduction Es todo mal, malo, malo Igual hay que darle respeto Que son las disqueras Más grandes Dolitas de Honduras, ma Sí, pero Si te hacen eso ¿Crees que le han hecho A otros artistas? Sí, a Andro A La Taflo ¿A La Taflo también Le hicieron lo mismo? A La Taflo, a Andro A Jennifer Funes También hicieron lo mismo O sea que se agarró Y yo se lo advertí A Jennifer Funes O sea que Jennifer Funes Fue después de vos Fue después de mí Yo le advertí Te va a pasar esto Y esto Y esto No Incluso la contrataron El nene La contrató Para que trabajara conmigo En una publicidad Y ella dijo No puedo trabajar Con vos porque está supremo Me lo prohíbe En Ciproduction Y ahí fue donde yo le dije Esto te va a pasar Y eso le pasó ¿Y te dijo algo después? Como tenías razón Sí, hablé con ella Como una hora Estoy hablando Mira que me pasó Me pasó lo mismo Acá Que me pasó lo mismo Qué mal pedo Bueno, qué mal pedo Porque debería ser como Hondureños apoyando Verdaderamente a Hondureños Sí, pero es que está cierto Y tu artista favorito Hondureño ¿Cuál es loco? El mío El menor menor El menor menor El tuyo KVP KVP, el tuyo Lil Boy ¿Quién? Lil Boy Lil Boy Lil Boy Ok, el de Corozo El de Corozal Sí, Lil Boy Que está en el norte Ah, bueno Otros pedes de mambo Tiene buena música Este ¿Y vos es el tuyo? Big Nango Big Nango Big Nango Porque es más versátil Ok Me llega Bueno Dale, aquí te esperamos Dale, dale, dale Bueno, ahí teníamos al Amore Ya va a caer por acá Este, entonces Bueno, pasamos con lo de las artistas Ahora Vamos con ellos Que los tenemos un poco Rezagados por acá Entremos a los creadores de contenido Tu creador Vamos a hablar De qué opinan ustedes De los otros creadores de contenido ¿Quiénes son sus competencias? ¿Quiénes creen ustedes Que son sus competencias directas? Sin mamar Sin mamar Rúntale primero Tu competencia directa ¿Quién crees que sea tu competencia? No tengo, la verdad ¿No tenés competencia? No veo a nadie como competencia Ok ¿Y a quién? ¿Qué creadores de contenido Te llegan de aquí de Honduras? Eh, pues El combo con el que estoy No, pero aparte del combo O sea, otros creadores Que os diga Man, este, man, cool Eh, soy Fresera Chris Lara Y... Y Russell ¿Rossel? Al Chaga, sí ¿Vos, loco? Eh, Fresera Últimamente me está gustando ¿Qué hace Fresera? Nunca lo había escuchado No, no, no Ah, en media, comedia No, no Doña Tu Ah, huevo Hay que ver que Fresera Ya estaba dando el auge Cuando yo le, como que le enfrequé Mirase esto Decime las palabras La mala palabra fue el mundo Yo le dije Como él no se le entiende Man, una Abuela Y como No las detecta Porque Si las detecta Porque le bloquearon el like En Tik Tok Por decir malas palabras O sea que Tik Tok Está en otro nivel Mi hijo ¿Entiendes, mi hijo? Habla en Tik Tok Que te entiendes, mi hijo Es ni buena la mala Vamos a ofrecer ¿A quién más? Creo que solamente él ¿Y vos lo? Hay creadores de contenido De otros lugares que me gustan No, Honduras, Honduras Por eso, de aquí mismo Honduras A Denilson De que habíamos hablado Porque su contenido Es bien sano Yo lo miro bastante Pero si mamás Lo que ahí estás mintiendo Decir que te gusta Que vos digas Que te mera pija No mames Solo puede quedar bien De que te gusta Es paja Porque no miras el contenido Sí, lo miro Es que a mí me gusta la realidad Es que esté en verga ¿Quién más? La verdad es que no miro ninguno Perro ¿Y vos, loco? Te voy a ser real, perro Mira, no mira a nadie Como competencia Porque los que pueden ser competencia Están al lado mío Ah, huevo ¿Me entiendes? Pero que me gusta ¿Quién miro yo, perro? Que yo te digo Ese me gusta Porque este es que más O a vos, también te digo No me acuerdo El bicho ¿El bicho? Para que nos guste el contenido De alguien más Tiene que ser como contenido Igual al de nosotros Sí, porque yo Yo de todos los creadores De contenido Solo le doy like Ok ¿A quién? A todos le doy like Si me sale tanco Le doy like Si me sale javito Le doy like Y hablando de creador de contenido ¿Tenés algo contra Gears? Contra The Gears y Adoblocks O sea, digo porque Yo que no son ¿Vos, vos, vos Te sacaron contenido Como que te maleaste, va? Ah, no que me maleé Y no que lo manden No, no, no No están al nivel, perro Ellos pueden tener trayectoria Pero no están al nivel Para venir a hacer Ese tipo de contenido Y si quieren guerra Van a tener guerra O sea, no te caes Enviar Adoblocks No, no me caen mal ni bien Solo que ¿Ya quedaron a trato? Que van a salir Las whole schoolers Que dicen, va Te molestó el contenido Que él sacó Claro, porque los manes Saben que eso les iba a dar Pero ¿Por qué te molesta Si al final es beneficio Porque ellos son No, no es beneficio mío Ellos no me ayudan En nada, miro Yo les ayudo a ellos Porque yo les dio pisto Y a mí no me dio pisto Que me tiraran pija A ellos Este negocio, perro Pero si es negocio ¿Por qué lo tomas personal? Negocio para ellos Ok O sea Si los ves No le das la mano No le doy la mano Y no es que sea agrandado Y no es que tienen que respetar Porque yo respetaba el trabajo De ellos Porque yo vi Adoblocks A Jörs y nunca Nunca supe este video Que me tiró pija Ok ¿Vos conocías a Adoblocks y Jörs? Sí, sí Bueno, solamente Adoblocks ¿Vos? No, no sé quién son ¿Vos? Educalo Bueno, yo sigo a Adoblocks Nosotros Allá que estaba la mole ahí Nosotros le tiramos pija a la mole Para llamar la atención de la gente Ah, huevo Pero ¿Qué es lo que te iba a decir? Ya a ver lo que iba a decir No es mamazón No es mamazón No es mamazón Sino que ¿Quieres que lo bese? Hay que ser A la vez Yo miro Hay veces que yo admiro Es loco Porque de todos Él sabe dónde tirar un video Pero En momento adecuado ¿El amore? Y eso sí sabes que es verdad Ah, ¿el amore? Sí O sea, él sabe cómo acapar al mercado Y yo digo Este maje tiene el mismo Ideología de nosotros Solo que él Se graba un solo ¿Me entiendes? Nosotros editamos Pam, pam, pam Y escribimos Y él se va al barro Al barro Entonces el maje Es el que yo podía decir Que si miro un video Entero No lo miro todos Pero sí Estoy a eso de Que va a tirar Este higua puta ¿Qué es lo que le apagrece Él en el personaje? El amore El amore Defiende a las mujeres Y nosotros somos De otro lado ¿A usted le huele a la maceta? Tengo una pie A huevo Ahora Ya para terminar No terminemos Lo está bueno También otro He visto que te comparan Con Shin Fujiyama Me gustaría saber La opinión Antes de la tuya ¿Cuál es tu opinión De Shin Fujiyama? Es buen creador De contenido ¿Y vos? Igualmente Me gusta el contenido Que hace ¿Y vos? Sí pues Es el ejemplo Para muchos niños Para poder desarrollar el país Shin Fujiyama es un buen creador de contenido Se ha hecho famoso Hay muchas fundaciones en Honduras Que hacen escuelas ¿Sabes? Sí, sí, sí A Shin Fujiyama Ahora Máximo respeto por él Porque es muy amigo Puede decir íntimo Ok ¿Y lo tuyo brother? Sí, bueno yo siempre Papi ¿Cómo estás? ¿Qué hago un consejo? Y tú Lo conocí en Seiba De sorpresa Yo no sabía Que él me conocía Porque yo salía A pedir una foto Tampoco es que soy fan de él Porque mentiría Pero sí Miraba los videos Porque la gente hablaba Ahora ¿Te molesta que te comparen con él Por el hecho de que sos El antagonista de él? No sé qué puta antagonista O sea ¿Sos todo lo contrario pues? Ah Lo que pasa es que yo no tengo pistos Para hacer escuelas Si yo ni podía ni pagar la mía Y él O sea ¿Vos crees que la gente es injusta Al exigirte? Sí No puede comparar a Shin Fujiyama Que tiene fundaciones Que lo apoyan A los videos que él hace El dona su porcentaje Me imagino Y es muy bueno ¿Me entiendes? Porque ni el gobierno Se preocupa por eso Eso es como exigir La Copa Cristiano Sí Es como si Ok Si Shin Fujiyama Fuera hondureño La gente no lo apoyaría Como lo apoya Sí Otra cosa que te voy a decir Si tanto Porque si es bueno Es que es la mera pija ahorita Ah huevo Porque nosotros no somos influencers Ojo Ah huevo Tal vez vos sí Nosotros no Porque nosotros somos tiktokers Yo soy youtuber Tengo mi placa Yo también Yo también Ah huevo Ok ¿Qué iba a decir? De chin De chin Ok Si Shin Fujiyama No fuera japonés No lo apoyaran Como lo apoyan ¿Vos crees que el plus de él Y el mal de los hondureños Es que obviamente Viene un brother De otra nacionalidad Claro Hace algo Un maje que ni canta tampoco Y la madre le pone Que canta Solo porque es dominicano A veces si te la compro Sí, te la compro ¿Perro? ¿Y qué te vas a poco? Honduras 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 ¿Por qué que si voy a dominicana Digo? Dominicano Dominicana No, don O sea, en esa parte sí Con él sí te la compro Hay un colombiano que viene Que no solo porque es amigo mío Lo voy a decir Charlie Bermúdez Creo que si lo has visto Un colombiano Vino a cantar aquí el año pasado Él sí, pero Tiene la voz Para meterse a Honduras Dominicano Es uno que hizo Baleada, baleada, baleada También Perro Qué horrible es la canción Solo que la gente Es mamá Pija Solo porque es dominicano Es tipo Vende imagen Ah huevo Pero no pueden venir A perdón Yo me maleo Por eso Yo no es que soy Pija artista Ah huevo También hay mucha gente Que no me considera artista Yo no lo soy Para alguno O no Hasta lo puedo decir No lo soy Agárame estrellita Ah huevo Ok Pero No Chinfuyama Máximo respeto Es bueno Lo que está haciendo Que ni el gobierno Lo hace Ah huevo Eh Creando escuelas Si vos fueras alcalde Qué harías loco No Tampoco te voy a meter Paja No sé Y vos Nada Y vos Ah Iba a decir Que porque la gente Tanto que Uh uh Con Chinfuyama Porque no lo van a seguir A su Instagram Porque tengo más Seguro yo Que Chinfuyama En Instagram Ah huevo Porque tengo más Seguro yo Que Chinfuyama En TikTok Si te fijas La gente lo apoya Bastante supuestamente Pero cuando suben Una nota de este La nota es viral Pero cuando suben Una nota de Chinfuyama Dos likes Tres likes Y por qué Vuelan pija Diendo que es el mejor ¿Vos crees que aquí en Honduras Resulta más el hate Y hacer cosas así Para llamar la atención Porque a la gente Le gusta tirar pija Es que la gente Se desahoga tirando pija ¿Vos crees que es una forma De quitar el estrés La presión social Sí 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 Porque yo fui hate También ¿A quién le tiraba hate vos? A la madre Le tiraba pija ¿En serio loco? Le tiraba pija ¿A mí no te tiraste hate por eso? Eh no Porque vos te conozco Desde antes Pero si has tenido pasaditas Que me empijan Me han ganado Microfonazo Y vos loco Nadie en Instagram Imagínate Es que lo hago por salud emocional ¿Y el tuyo? ¿A qué le tiraba hate? A nadie ¿Y vos? Pues A nadie A nadie ¿Y vos? Nunca le tiraba hate a nadie No La verdad que no Es que te fancillo Yo soy fan de todo el mundo La verdad que hoy fan Ahora Yo hago uno La verdad que cuando no lo pasé ¿Vos te tomó una foto con Kuno? Kuno me besó Es vos Pero esa foto fue bastante viral Porque el maje Te tomó una foto Y como Ahora sí es No es que ahora sí es ¿No te dan ganas de pegarlo? No porque era así es Yo no puedo Si yo no me río en una foto A veces uno se ríe de huevos Si Pero en la quijada Que es real ¿Y que temblaste cuando viste a Kuno? No porque yo lo vi normal Es que en España La gente lo vio normal Viviendo en la ciudad Yo creo que solo yo le pedí foto a Kuno Si al barro O el único montuno Pide unirle foto Y unir flores Y unirse A huevo Porque claro Nosotros aquí La movida de Kuno es grande Pero nosotros de acá Y se le hace respeto Pero para qué puta Tomaron de Kuno Es verdad A huevo Yo lo conozco a Kuno Porque es gay Pero no sé Que contenido hace Si entonces Dos mirave Bueno Retornando al tema De Chifuyama A Polita es el ejemplo De todos los influencers Pero no todos tenemos La capacidad para hacerlo Y si la gente tanto habla De que busque el mejor Vayan a seguirlo A su red Que no hablen ahí Mucha paz Para que me comparan Con él No me comparen Solo disfrútenlos Bueno Chiquis Yo creo que terminamos Este espacio De verdad Para mí Bueno Aquí hicimos un podcast Improvisado Porque andamos Un evento Llamado Crilatón Aquí en la Ceiba Y nos metimos A un restaurante Comida rápida A hacer Este podcast Improvisado Pero pues Ha salido de maravilla La verdad Loco Buena onda Por la entrevista A todos ustedes Veo su contenido Este Lamentablemente Lo único que viste vos Es tu cosita Pero No que sacan loco Loco Luego veo el contenido Este Y de verdad Pues espero crezcan Ahora Antes para Ya para irnos Que consejo Le das a un niño Supremo Que estudias Vos quisieras Haber estudiado más Para llegar a ser un profesional La universidad Porque ahorita Más matriculado este año Y vos loco Que consejo le darías Que hagan caso Que agarren consejo La verdad Y vos Que hubieses querido Si no sos Que realmente hubieses querido ser Abogado Abogado Alucino eso Y por qué no estudiaste El derecho Porque no se me presentó La oportunidad Y en el momento De que quería seguir estudiando Estaba al pedo De la pandemia Y meterme en casas virtuales No me gustó Sentía que no iba a aprender nada Yo quiero una novia abogada Para que me la chupe Con toda la ley ¿Qué le dirías A los chavalos que te ven? No hay Igualmente que estudien Que le dan caso a sus padres Pero si les gusta Crear contenido Porque ahí siempre Va a venir una nueva generación De crear contenido Y si les gusta crear contenido Pues que lo hagan Y nada ¿Dónde te ves de aquí a 5 años? ¿Cuál es tu sueño en esto? ¿O en tu vida? Me veo como Jefferson Ocosio ¿Qué te engañado? ¿Cosio? Cosio Bueno, es el loco ¿Pero antes o después del accidente? Después Ah bueno Ok, me llega Y de chiquito ¿Cuál era tu sueño? Ser doctor Doctor ¿Me gusta la medicina? Me gusta la medicina ¿Y vos loco? ¿Qué mensaje le harías A los chavalos? Pues que busquen de Dios Que sean temerosos Y que siempre le reciban El consejo de sus padres Más que todo ¿Y de niño ¿Qué querías ser loco? Pues Ingeniero eléctrico ¿Siempre quisiste hacer eso? Sí ¿Y lo sos? No, soy un bachiller ¿Qué te falta para ese ingeniero? Entrar a la universidad ¿Y te gustaría? Pues la verdad En ese país Donde no tienes cuello Yo tengo amigos Que son graduados universitarios Pero no hay Oportunidades Entonces es bien difícil Ahora Si Chin Fujiyama Les diera una beca Universitaria ¿Ustedes la agarrarían? Yo digo que sí Yo me la pago solo Doctor Va al barro O sea Si Chin Fujiyama Vos no te hagas de colegio Lástima a todos No, falta un año Ok Si vos Chin Fujiyama viene Y te dijera Loco yo te pago el último Yo te apoyo en el último año de colegio ¿Aceptarías la ayuda de Chin Fujiyama? Sí, está bien ¿Por qué no? Y vos loco Si Chin Fujiyama te dijera Loco Te doy la oportunidad Que te hagas abogado ¿Lo harías? Yo estudiaría Es que puedo estudiar Voy a estudiar Es que nosotros podemos pagar Nuestro estudio No estamos estudiando Porque estamos constituyéndonos Como empresa Oh wow Entonces ya después de tener ese primer paso Yo a él le dije Papi este año vaya a estudiar Y no lo voy a dar rapija Ya le dije yo Se tiene que graduar para empezar Este tiene que terminar de graduarse Eso es lo que le inculcule No creas que yo le digo Vamos a beber Estudien le digo yo Oh wow Porque yo quiero seguir estudiando Yo voy a estar en la universidad Y voy a estar en el colegio este año que viene Y así terminamos Bueno Y bueno chiquis Así terminamos este podcast Con estas estrellas De aquí de la ceiba Y bueno De mi parte Buena onda Gracias Y que buen mensaje Y pues para que vean Que todo el mundo tiene sueños Todo el mundo tiene metas en la vida Para que le bajen un poco al hate Y si no pues ni modo Que así ya te van dos pijas Que eso nos da pisto Ahí humildemente Bueno chiquis Hasta la próxima Yo soy Gazú Y ustedes son los chiquis Que ven mis loqueras Hay no vidrios Dios me lo bendiga Cuídense Y pues si me ven Ráname pisto Porque ocupo No es millonario como supremo No es millonario Llámenme Despedir con tu voz de niño tiburón Oh no Caracules amigo Tiburón De niño Niño descubre Niño descubre No gente Saben que Estudien para que no terminen Siendo tiktokers Como estos Son ridículos Caracoles A huevos chiquis Hay no vidrios Hasta La próxima Pero verdad que vos querés Una portátil ahorita Y tajada de mínimo ¿Cuál es tu pedo man? ¿Cuál es tu pedo?